Música Música Otras pizones, otros ángeles y gales, para ser sentidas a la espalda, esperando por tu chica. Dime dónde andas, dime dónde andas, para llítmilla diámbara, y vengo donde andas, la mamá, no, sino, suave, tu juona el fin de canta. Pudiera, mi gente tía, mi gente tía, si te pidas tal vez. ¡Gracias! 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 Bueno, más bien eso, aprovechamos la oportunidad de invitar a su concierto en el Perón Alemán. ¡Gracias!